En el último día de la caravana, abriendo fronteras, Mugax Zabaldus, visitamos el asentamiento Albaricoque donde viven trabajadores y trabajadoras de los invernaderos de aquí de Almería. Estamos en un asentamiento donde mal viven trabajadores migrantes que son mayoritariamente marroquíes que llevan mucho tiempo aquí. No es que son indocumentados, no. Tienen la documentación y que las condiciones laborales no son las que se deberían realmente esperar en un país del primer mundo. Es decir que aquí hay contratos pero que no se respetan. Hay un convenio del campo que no se respetan nunca. Trabajar ocho horas, descansar 20 minutos y cobrar 46,72, pero nada. La gente a veces cobran 32, 35, 37, no llegan nunca a los 40. Y luego hay agricultores que no pagan, que te prometen que después de la campaña te ingresan tu dinero, pero si eres indocumentado, ¿cómo vas a reclamar este dinero? Es un robo, un fraude a la seguridad social. Que los inspectores no son suficientes para hacerlo. Y a veces cuando se programa una inspección, se corre la voz que van a llegar y dan descanso a los trabajadores indocumentados. Es injusto. Queremos visibilizarlo. Hoy ha tocado realmente unirnos todos, activistas sociales, y decir ya basta. Basta. Hay que humanizar las relaciones entre los trabajadores. Son personas, han venido, han dejado familias. Y hay que realmente observar los derechos humanos. Entendemos que la caravana ya tiene clarísima la teoría sobre la admisibilidad a la mujer. Entonces queremos que sepan detalles concretos de experiencias personales, entre las cuales se basa en el tema de documentación, en el tema de problemáticas con los hijos a la hora de poder matricularlos en los colegios, a la hora de no poder tener acceso a becas escolares, todas las personas que están en una situación administrativa irregular. Los invernaderos, todo el tema agrícola aquí, cuando una mujer queda embarazada, inmediatamente pierde su puesto laboral. No hay cumplimiento del convenio en cuanto a la maternidad, y por supuesto menos aún de la estancia. En los terrenos agrícolas aquí también no hay ningún tipo de servicio de baño. Entonces, por ejemplo, una mujer que está con el periodo, no tiene las condiciones para poder asearse ni poder... Y esas son las problemáticas concretas que queremos tocar, porque la tribu y la invisibilidad, la caravana la tiene más que asumir. Aquí la situación del trabajador en la zona de Almería es peor. Aquí se aprovecha la gente. Aquí, por la zona de Almería, hay una violencia y una violación a la vez, que se juntan. ¿Por qué? Están aprovechando la gente. La gente lo acepta por necesidades, que la gente lo necesitan. Se hablan, quieren participar, quieren luchar, pero no pueden romper el miedo. Tienen miedo del poquito que están ganando, que lo van a perder y van a quedar sin. Por eso, somos ejemplo. Yo soy ejemplo. Ahora estoy en un conflicto laboral. Me pasó eso desde marzo pasado. Hasta hoy no recibimos ni un euro, ni ayuda, ni paro, ni nada. Estamos esperando los juicios. Y los capitalistas se defienden siempre de la ley. Ellos saben que los juicios tardan mucho. Empezamos con ellos desde noviembre pasado, y hasta ahora nos dan fecha de juicio para noviembre, para el próximo noviembre. No sé qué estamos esperando. Y yo, el abogado, dice si hay un acuerdo, ellos quieren la indemnización, quieren echar a la gente. Como todos los demás están vigilando, cómo va a salir la cosa. Si sale a favor nuestro, casi, casi van a entrar a la lucha y van a seguir luchando. Si no se engañan y si no se echan, toda la gente va a seguir con el miedo y nadie no va a poder hablar. Esa es la situación aquí. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!